por favor. Bueno, padre Alberto. Ah, sí, dime, dime, dime. Espérate, nene, espérate, mamá Nancy, también quiero mandarle saludos. Ajá. Tiene por allá hay un deportista que me llamó la atención, un atleta. Ah, ¿un atleta? Un atleta, nene. Sí. ¿Quién es? Pedro Pichardo. ¿Cómo? Ah, ese estuvo en el mundial de atletismo. Sí, Pedrito Pichardo. Pedro Pichardo. Sí. Sí, espectacular. ¿Y amigo tuyo? Uy, corre más que quemado con brea. Verdad. Pedro Pichardo. Me parece, corre como tolosa. Y salta, niño. No, no, tolosa, tolosa, le quedan pañales. Verdad. Sí, mi amor, y salta. Es más, saltó como 10, carajo, como 18 metros saltó este hombre. Pichardo. Sí, pero todo el mundo decía que saltó con garrocha y él me dijo, no. No, yo no salté con garrocha, la patrocineta me quedaba ancha. Pedro Pichardo Pichardo, sí. Búsquelo, búsquelo en redes sociales. Es un corredor. Cubano, un corredor cubano. Cubano. Morenazo. Pero a ti. Divino Pedro, mi Pedro Pichardo. Te impactó el apellido, ¿no? Sí. Voy a saludar al padre Alberto. Padre Alberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes, pero en primera instancia. Sí. Buenos días, Dios. Ah, qué bien. Gracias, Rey, por este nuevo día. Ana Bertina, buenos días. Yo veo a Ana Bertina más joven. Ana Bertina, te está saludando el padre Alberto. Ana Bertina, Dios te bendiga. Ana Bertina. Niña. Ana Bertina. Buenos días, padre. Eso, eso, eso. Buenos días, padre. Sí. Dale la bendición a Ana Bertina. Que el dueño de la vida, Ana Bertina, que el eterno Dios, el Dios misericordioso, el Dios que te da salud, te bendice. Y yo estoy seguro que va a continuar derramando de su amor. Va a continuar derramando de su sabiduría en tu vida para que continúes alegrando corazones. Gracias, padre. Eres especial, Ana Bertina. Gracias, padre. Muy bien, muy bien. La única en el mundo que a tu edad. Gracias, padre. Es una emisora alegra corazones. Sí, sí, sí. Dios conoce tu corazón, Ana Bertina. Bueno, voy a saludar a otro personaje que viene por aquí. Señor Almojábana, buenos días. No, todo muy bien. Lo mismo de siempre. Nada cambia, padre. Nada cambia. Señor Almojábana, nada cambia. Oígame, dígame una cosa, ¿cómo es el cuento ese de las visas para ir a Estados Unidos? ¿Cómo es eso? El señor que va con visa y que no tiene visa y que puede ir a un sitio distinto. ¿Cómo es eso? Yo le digo a la chica y a todos los maricones. Ajá. Usted no tiene visa y usted afloja la bolilla. Ajá. Usted no tiene visa y afloja la tuerca. Sí. Usted no tiene visa y le gusta sentarse en la mierda de los hombres cuando están borrachos. Ajá. Usted, marica, no tiene visa, vaya a Castro. Allá en Castro lo reciben, en San Francisco. Ah, ese es el barrio. Es una tierra rosada. Es el barrio. Es una tierra rosada. Sí, sí. Un barrio rosado. O sea, puede ir, aunque el señor no tenga visa, puede llegar. Usted no tiene visa, a usted lo revisan. A ver, si está atracuteando, puede entrar. Ya, 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 ya. Bueno, ya. Ay, yo voy para allá. Chiqui. Ay, lo tengo visa. Ah. Y el pasaporte lo tengo vencido. Tengo pasaporte del viejo. Verdad. ¿Hasta cuándo hay plazo? No, tienes que ir ahí a la oficina y la doctora Gloria te lo ha arreglado. Ay, doctora Gloria, esta semana voy. Sí, claro. Y ella siempre me dice, mire, ¿cuándo vas a refrendar esto? Sí. Es de los viejos. Verdad. De los verdes, ¿de acuerdo? Pero tú no has viajado últimamente, chiqui. No, ni últimamente ni nada. Pero si José no no te llevó a Nueva York hace poco. No, me llevó, me mandó una foto de un negro y ya. Verdad. Con eso me contentó. Ah, ya, ya. Una foto de un negro así como el señor Pichardo. Sí, sí, sí. Pero este era más acuerpadito, ah. Ah, grande ese señor. Uh, bravo. Ah. Un bate bable. Total. Una Coca-Cola dos litros. Bueno, bueno, ¿qué trae hoy la chiqui? Javier Polo, te lo embolo. Le abran puertas, para ti estoy abierta. Ya, 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 ya. Mi abierto barrio, mi amor, te amo. Oh, John. Oh, yo, mi policía y el cañón del Caribe. El cañón del Caribe. El cañón del Caribe. El cañón, ven acá, cañón. Ay, niña. Ven acá, cañón. Ey, 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 acérquese, señor. Ven, nene, ven, no tengas miedo. Abrele el micrófono y al cañón. Cañón saluda a la gente. Mire, les van a sorprender. A ver. Se van a sorprender cuando... Bueno, la verdad es que hoy sí se van a sorprender porque tenemos el cañón fuerte. Ah, mira, fíjate, tú el cañón está fuerte, chiqui. Estamos fuertes, Jorge. Chiqui, ¿eh? Está haciendo un esfuerzo. ¡Gárrenle un peo! Ya, ya, ya. Bueno, voy a saludar a Tabo. ¡Tabo! ¡Tabo, esto es tu turno, te toca hablar, te toca hablar. Bueno, llega otro personaje, señor Baena, ¿cómo es? Ya, ya, ya. Ya, Tabo. Ya, ahorita te vuelvo a llamar, ¿oíste? Déjame saludar al señor. Sí, dime. Bueno, señor Baena, don Eugelio. ¡Feliz día, feliz día! Oye, estoy viendo un programa muy bonito de tu hija en Telecaribe, de la Chechi. ¡Hombre, qué lindo el programa! Y entrevista a niñas que hacen deporte, a jóvenes deportistas allá en Bolívar, en la costa. ¡No, chévere, chévere! ¡No, chévere! La niña salió al papá, salió al papá. ¡Salió a mi hijo! ¡Claro! ¡Que no hay nada que hacer! ¡Esa pelada mil y dos! ¡Esa pelada inteligente! ¡Esa pelada muy capaz! ¡Esa pelada muy linda! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Te felicito, te felicito! ¡Esa la hija mía es linda! ¡Así que yo estoy a la orden, de verdad! Cualquier mujer que necesita que le hagan una pelada así igualita. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Es un contrato, Jorge! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡No es nada de plevedad! ¡Y estoy vendiéndome como prepago! ¡Nas de taracita disconbetrendo! ¡Simplemente es una producción! ¡Ajá! ¡Es es la producción de... ¡Una producción de baena espectáculo! ¡Claro! ¡Una producción de baena espectáculo! ¡Járez! ¡Quiero un hijo inteligente! ¡Quiero un hijo capaz! ¡Quiero un hijo que salga un deporte. ¡Velocista! ¡Aquí estoy! ¡Ay, ¡ay, ay, ay! me presto, es más, lo hago con los ojos cerrados para que nos mando de evidencia, de pronto y tampoco gemido, se va a hacer pelado y se va a hacer pelado, así que Eugenio de Vaina producción, pelado o sea, nada del gemido uno llega a los que van y nada hay que ya entonces hay plebeidad a mi me pagan lo que veo, va a pagar el servicio eso es un servicio un servicio a la comunidad tú sabes con esta vaina que hay hombres hay hombres que se pasan de piña con el perico hay hombres que desde temprano están en la soplateca hay hombres que viven dándose por la cabeza que la vareta, que el mazuco, que el perico resulta desde temprano es más, tienen que estar tomando viagra a los 22 años no sirven después por un carajo mierda, mierda antes de darle paso a Cocolio me manda Don Laurian un recorte de prensa de un periódico que se llama precisamente La Prensa creo que es un periódico nicaragüense dice cae ciego por cometer robo sale libre al comprobarse que no tuvo nada que ver que te parece que te parece bueno bien de verdad en Cartagena unos mudos unos mudos se metieron a un banco y los robaron que pasó la banda los mudos robaron y no dieron ni mu bueno Cocolio buenos días Cocolio tengo que hablar contigo seriamente porque ya estamos construyendo la torre en boca de ceniza la torre se está construyendo ahí vamos a pasar a medio mundo oíste la torre tiene 45 metros de altura para que tú vayas divisando entre otras cosas te cuento que ya hay algunos que están pasando de manera pre de manera pre y hay unos que están ensayando y hay unos que están ensayando sí sí los he visto ensayando ensayando ya hay unos que están pasando hay unos que están hay unos que están tomando mi lanta hay unos que están tomando ya se están reforzando el estómago oye barrios tú no tienes por ahí la lanchita esa que tenemos también con la que salimos a darle vuelta a Bocas de Ceniza sí para que Cocolio se baje también de la torre le dé una vueltica al río para ver cómo está la cosa para ver si hay algún muerto que de pronto tú le puedas tender la mano sacarlo yo no sé un abogado para ese día para ese día para ese día así las canciones de río sí tiene tu bañuelo al río para mirarte para mirarlo como se hundía sí, sí, sí tiene un político al río tiene un político al río para mirarlo como se hundía oye Cocolio Cocolio y a ti no te dará pena de pronto tener que sacar un amigo por ahí cae, cae el que cae, cae de pronto te toca yo tengo que anunciar yo tengo que anunciar sí, claro yo tengo muchos amigos que se van a lanzar sí, seguro tengo muchos amigos que se van a lanzar sí, sí, sí mira oye la lancha oye la lancha ya tenemos la lancha la lancha está prendida mano está prendida la lancha escucha la lancha mira ahí va la lancha ahí va la lancha se va Uy Dios mío, yo me imagino eso Claro, va a ir sacando Pero eso sí, yo saco y tiro otra vez Yo saco para identificar Ya, yo te lo dije No, trae para el agua Y también se va a cantar Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Óyeme, Barrio, ábreme el micrófono Que lo tenemos allá en Boca de Ceniza Para ver cómo está la brisa Ábreme el micrófono, a ver cómo está la brisa allá Uy, carajo Mierda Mira esa brisa, ve No, 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 no Ay Dios mío Ese pasó por allá Ese pasó por allá Ay, se pasó por allá Bueno, ya El dueño de la vida les bendiga A ver, padre Alberto, dígame Tranquila, Ana Bertina Fresca, no te preocupes William Molina, mi llave Fuerte abrazo, Roberto Montero Mi pana La reflexión de hoy me la mandó William Molina Bendecida Es una persona que ora No por tener todo lo que quiere Sino Para agradecer a Dios Por todo lo que le ha dado Qué bonito mensaje Qué hermoso despertar y decirle Gracias a Dios Ok Gracias a Dios por tu misericordia Gracias a Dios por tu infinito amor Gracias a Dios porque he despertado Gracias a Dios porque siendo tú el dueño de la vida El que decide quién continúa en este mundo Y quién se va contigo Tú has decidido Señor Que yo a pesar de las vicisitudes A pesar de los problemas A pesar de todo Continúe aquí Gracias Señor Qué lindo Por el trabajo Por la salud Por la comida Por la brisa Por el sol Porque no ha llovido Porque llueve Gracias Señor Gracias Señor Por todo Tenemos que ser agradecidos Sí Señor A veces nos olvidamos de Dios Tú sabes Sí Y Dios es maravilloso Que el dueño de la vida Es bendiga Ok Qué bonito Bueno A ver Padre Dígame La historia que les traigo Mi llave Es sencilla Había un rey Había un rey Que quería ir a pescar Sí Un saludo a A Mama Nancy Que se mejore Mama Nancy Mama Nancy Te mando un fuerte abrazo Ay gracias Padre Ay niña Gracias Padre Ay niña Ay viendo uno Sí no Cómo hay gente mala Tienes que pararle bola Lo que está pasando en la cárcel Mama Nancy Tú que estás tan cerca De los reclusos Es que está enfermita Últimamente Este muchacho ese Que violaron Le rompieron un dedo Eso no se hace Horrible Horrible A Papa Dios No le gusta eso A nadie A nadie Y mira lo que está haciendo Maduro Ay Ese hombre es malo Te parece Mama Nancy Ese hombre es malo Y tú no puedes ir a Venezuela Para ver si lo cambias No no Yo creo que Él te escucha a ti Me he dicho a ti No no Ese hombre es un demonio No 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 Ese hombre no tiene a Cristo En su corazón Te parece Por Dios Ay Dios mío Esa es la sucursal Y la fiera Sí, 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 sí O sea el azufre Se quedó en Venezuela Total Ya, ya, ya Esa es María León Que lo tiene así A Papa Dios No le gusta eso No le gusta Hombre malo Sí, sí, sí Bueno Mama Nancy Recupérate Bueno Ya, ya, ya Y quiero de verdad A toda la familia De nuestro amigo Marco T Calderón Ah, sí Marco T Se nos fue el sábado Se nos fue La verdad que no pude asistir No estaba en la ciudad Pero le pido a Dios Que lo tenga en su santo reino Allá está Allá está Poniendo música Y con su corbata Mi llave está mejor que nosotros Y se fue con su corbata Con las doscientas Sí, señor Qué bien Marco T Barros Bueno, dígame padre Marco T Barros Mi llave Había un rey Que quería ir a pescar Ok ¿A boca de ceniza? No, él quería ir a pescar ¿A dónde? Aquí a un lago Un lago Bien Llamó al pronosticador de tiempo Al suyo Al propio Al que trabajaba con él Y le preguntó Ey, quiero ir a pescar Cuéntame ¿Cómo está el tiempo? El pronosticador le dijo Joder Vaya tranquilo Que no va a llover Ah, ok No va a llover Tranquilo Fresco Ok El man enseguida Llamó a la novia por celular Ah, el rey Ya, tú sabes Yo, yo, yo El rey no se fue con la esposa Se fue con la novia Ah, bandidón O el vacile Bandidón Se fue con la J2 Ajá La llamó Ah, nena y qué Ajá En el pocito En el pocito en el oasis En el oasis Ajá Y de pronto En el En el viaje Encontró un campesino El campesino Lo identificó Más el rey No El campesino Le dijo Su majestad ¿Para dónde va? Me voy de pesca No vaya Ah No vaya que vaya a llover Ah, sí No vaya No vaya que va a llover Es más Acá hay un Tronco de aguacero Un tronco de aguacero No, no Tronco de aguacero El rey Dice Che, pa' joder Este campesino Man que no sabe un carajo Che, va a venir a inventar Que Que no vaya porque va a llover Si mi pronosticador Un man educado Preparado en las mejores universidades Me dijo que no va a llover Porque no va a llover Ok Pa' joderlo El único que sabe Es montar burro Ah Y me dijo Listo Ok De todas formas Te lo advierto Su majestad El campesino En un burrito Ah Ño Ño Ajá Siguió su viaje Ella ha pegado Tronco de aguacero Oh Tempestad Yeah Rayos Centella Y el rey El rey Enparamado Yeah Como el golero Vuelve el golero en Paramado Que siempre vive En Paradona En Paramado Nariz tapado y todo Yeah La La muchachona Ajá Estornudadera total Yeah Rinitis Apretado No hombre Se complicó todo Más apretado que remeche Sus nariz Apretado Sin viva por un Sin ventilar Ni nada Nada Cuando llega El man De una vez Echó al Al pronosticador Lo echó al pronosticador Ajá Sea serio Me ha podido Joder un rayo Mandó a traer al campesino Ahí Tráiganme al cucho Ajá Tráiganme al cucho Lo buscaron Lo ubicaron Ajá Cuéntame una vaina ¿Cómo hiciste para saber Que iba a llorar? Quedas Contratado En el puesto Del bandido Este que acabo de echar Del pronosticador Ajá Si están votando gente De todas partes Allá en Bancol De agotaron a treinta y pico Allá en un pueblo También votaron Veintipico Están votando Están votando gente Ajá El rey le dio un botinazo Al pronosticador Sí, sí, sí Y te vas sin pensión Si está Añer Qué alegrado No, pero este dice Que pagó todo Ajá No, a este no le quiso Pagar un carajo Al pronosticador Sea serio Me ha podido Me ha podido Dar una pulmonía Ok, ok Entonces iba a contratar Al campesino Sí ¿Cómo hiciste para saber Que iba a llover? Ya después que lo contraté No, la verdad que Yo nada Yo me guié por el burro ¿Por el burro? Sí, por el burro Es que me guié ¿Cómo así? Cuando el burro agacha la oreja Es que va a llover Ajá El rey lo echó Y contrató al burro Bueno Señor Al-Mohabana ¿Cómo le va? Mera Majeto La historia que le trae Al-Batacón Oh, el mismo de siempre El mismo de siempre Al-Batacón Tenía a una mujer ¿Verdad? Él tenía una mujer bonita ¿Pero era de la cocinera? No era cocinera No Pero sí era con ronchita Ah, ya Bueno Él siempre maneja eso Era muy bonita Es el perfil del Es el perfil del Es el perfil del Es el perfil del Perfil bajo Perfil bajo Muy bonita Muy bonita Ella, muy tetona Sí Eso muchacha Tenía unas puñecas Y entonces 36 B Garajo Grande Muchacha Le gusta eso Le gusta eso Pero te parecía Uno Tiene que tener cuidado Al-Batacón Porque a veces Se le quedan las cadenas Sí Tiene que tener cuidado No repita Esa muchacha Estaba bien de todo Sí Lo único Era con ronchitas Y entonces Ella la sacó De un pueblo Poco 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 Educación Ni siquiera Terminó Los bachilleratos Pero Sabía todo El oficio Sí, claro Pero tenía Un nalgatorio Que sacaba la cara Por ella Porque estaba buena Mucho Estaba buenísima Ok El inodoro Estaba feliz con ella Ah, sí A la vez que ella Se acercaba El inodoro Aplaudía Ella era muy gaseosa Sí, además Sí, ella Y visitaba mucho Al Mono Corona Al Mono Corona Y el Mono Corona Feliz Ah, sí, sí El Mono Corona Feliz Cada vez que ella Oh, ahí viene Ahí viene la señora Ah, bueno El Mono Corona Lo recibía con los brazos abiertos Sí, lo recibía Con los brazos abiertos Pero cuando le tocaba Al Batacón Ahí viene, carajo El peludo ese Ahí viene el oso Que tiene ese jabón Más peludo Que jabón de paseo Mira, ella Tiene la fundilla Pero lo tiene Lo tiene blanquito Dicen por ahí Lo tiene blanquito Blanco y peludo Porque no sé Es la única parte Que no se le quema Blanco y peludo, carajo Parece jabón de paseo Ajá Y a ella Ella era bruta, carajo Sí Ella era Poco inteligente Bruta Ajá Ella creía Que fornicaba Estaba como madurada Madurada Era una mujer Madura Era una mujer madura Muy madura Ok, ajá Bruta Ojo puta Ese desgraciado Va a decir Que 6 por 4 Son 32 Ya, ya, ya Ajá Entonces ella Era embrudente Y bruta Sí Ella creía Que fornicar Era una tarjeta Para comprar Autofor Fornicar Bruta, bruta Entonces Al Batacón Un día tenía Una reunión Sí Con los altos Ejecutivos De la empresa Ah, sí Siempre andan Juntas y reuniones Pero era una reunión De muchas familias Ah, ya O sea Iba con cada uno De los ejecutivos Iba con la esposa Ok Los dueños De la empresa Iban cada uno Con su esposa Entonces Le van a empezar Un tarjeta a él Sí Ay, no Ella es bonita Pero bruta Ah Yo como hago Entonces ella Le descubrió la tarjeta Me tienes que llevar Yo como te llevo Y se la montó Los altos ejecutivos Y tú no te portas bien No, yo me porto bien No te preocupes Yo no soy brudente Ah, ok No, no, no Sí, carajo Yo quiero ir No, no, no Ella dijo Si no voy yo Nomás tú A sangre Muchacha manda Y como está buena Tiene que obedecer Le dijo Por favor Si no la lleva No hay servicio Sé brudente Ajá Sé brudente Mira como tiene ese pelo Como escoba vieja Carajo Ponte unas pelucas Ve ese pelo Ya no hay tiempo De lavarte ese cabello Ajá Ni un blog Ni un carajo Así que va Ponte una peluca Para desimular Ok Listo Ponte Vístete bien Por favor Calladita Sí Sé brudente Calladita No vaya a cagarla Ajá No vaya a cagarla Por favor Entonces ya llegaron Todo el mundo se sorprendió Porque fue con un escote Ah, sí Y una peluca Se veía bonita Ok La peluca estaba también Recién comprada O sea que estaba bien Arreglada la peluca Y bueno Se comenzaron a hablar Y eso Y ella comenzó a rascarse Detrás de la oreja Se rodaba la peluca De esa Y él la miraba Uy, entonces Las señoras estas Dedos varados Sí, sí Señoras estas que se echan En el carajo Hasta operadas Las mujeres de los agotivos Señora dedos varados Dedo varados Señora dedos varados Y operadas Ah, operadas Operadas la cara De esa mierda de botos Sí, esas que se ríen siempre De esa mierda de botos Que no, carajo No sabe cuándo tan bravas Sí, sí La propia momia Sí, sí, sí La cuchi La cuchi Sí, pura cuchi Barbie Pura cuchi Barbie, sí Y se le pone la cara Así como guantes de cáncer Parece máscara De ese programa A los informantes Sí, sí, sí Nada más se le mueve La pepa a los ojos Hasta cuando se echen Botos en los ojos No se le va a mover nada Bueno, entonces Y entonces Está comenzó a rascarse Y esa señora a mirarse Ya de yugo Entonces dice Al patacón Estaba angómodo Esta vieja puta Le hacía señas Que dejara de rascarse Sí Carajo, le dejé Que tuviera prudencia Le dejé Que tuviera prudencia Le decía Deje de rascarse así Carajo Me dijo Pero si tengo prudencia He sido prudente Carajo Deje la indiscreción He sido discreta también Pero como Si se está rascando La cabeza Como si tuviera Piojo de hace rato Y yo Sí, sí He sido prudente Porque me estoy Rascando la cabeza Y realmente Lo que me pica Es el hobo Ay, tan lindo Vladimir Vladimir es hermoso Le mando saludos A Vladimir Sí Tan pequeño Ay, niña Tan frágil Eso le cantas tú A Vladimir Ay, sí Vladi, pásamelo Por el entrepierna Vladi Méteme una chalaca Por ahí se la pasó Al del cani Claro Vladi, méteme una chalaca Lindo, Vladimir Chuloao Pero tú andas con él Mucho, ¿no? Con Chunga Chunga Mi amiguito también Chunga Ajá Y tú no sales también Con Viera También Con Viera Con Michael O a ti A ti te gusta Tolosa Me gusta Mena 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 ¿Quién te gusta a ti? Mena ¿Y Tolosa? Sí, pero me gusta más Mena Pero Tolosa es correlón Pero nada más corre Ah, nada más corre Nada más corre Él no se queda ahí En cambio Mena es obediente Sí, nene Me gusta Me gusta Carachito Si tú entras al vestuario Del Junior ¿Ok? Y están todos los jugadores Del Junior ahí Tú tienes que escoger Uno solo, chiqui Uno solo ¿A cuál vas a escoger? Mena Amena Sí, qué cosa amena Claro Ay Sí, sí Se vive una semana amena ¿Verdad? Sí, sí Sí Sí, sí ¿Para qué? Bueno Bueno Sí, horrible Ahora Lideán dice Que va a subir la temperatura Dos grados más Ay, pero ¿quién baja eso? ¿Oíste? Échense, santo de mierda Todos los subes Pero ellos se subieron el sueldo Niña Ellos se subieron el sueldo Sí, fíjate Sí, fíjate Dos millones no es mucho Para que salgan a votar por ellos En enero otra vez se los suben Sí, para que veas Y retroactivos Yo quiero ver Yo quiero ver Ajá, ¿qué quieres ver? Yo quiero ver Sí Yo quiero ver Quiero ver O sea, quiero ver el trabajo de ellos O sea, ellos que prometen que van a hacer una cosa Sí, no hacen nada De los senadores quiero ver Oye, ¿qué hizo el uno? ¿Qué hizo el otro? No hizo nada Yo quiero verlo Nada Es más, debe haber Debe haber castigo para la publicidad engañosa Sí Porque estos señores cogen Todos los políticos son los mismos Pues empiezan a caminar a los barrios No jodan Nada más en época de elección Nada más ahí Pregunta Pregunta si han ido a los barrios En otra época del año Pero van a necesitar a mi abuelo En un pueblo Ay, señora Usted sí es linda Que tan espectacular Que le vamos a Le vamos a Le vamos a poner mármol al piso Ah, sí Mármol Sí, sí, sí Mármol Vamos a poner aire acondicionado También Mi abuela lo que tiene Es un techo de zinc Oye Oye, Ana Bertina Allá en Malambo No han ido a visitarte a ti Para que des el voto ¿Te han pedido el voto Allá en Malambo? ¿Te han pedido el voto? No, que si te han pedido el voto Uh, así ¿Verdad? Mucho Eso va y tira el papel Le faltó a asparo Sí Maldito No Para el consejo Para la alcaldía Para todo Mira, aquí debería haber O sea, me perdonan Los señores políticos Sí, a ver, chiqui Ya, ya, ya Me perdonan los señores políticos Sí, sí Ya, chiqui Deja de gesticular Me perdonan los señores políticos Sí Ya, niña Los señores políticos De verdad me perdonan Pero debería Pipi, pipi Si yo dijera lo que estoy pensando Sí, sí, sí Este, señores políticos La publicidad ¿Ah? Una candidata La verdad tiene como otro Tiene la cartera llena De, 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 como que se llama De, de política A ver, muéstrame esta tarjeta Rodelo a ver Ay, no, hombre No, 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 no Por esta no Por esa no Ajá Sí, sí, ajá Entonces Hasta un pendón Pusieron en la casa De mi abuela O sea, por la casa Con música Sí Con jingles Ah, y música A los que pasaron A las diez de la noche ¿Y te despertaron? Sí, pasaron por ahí Tocando Y que Uno no puede ver la novena Y que va para la alcaldía Sí Y hablando Sí Con micrófono Tú manda a los acallados Voce por ella Ajá Que Malambo gana Malambo, sí, cómo no Sí, gana, sí, gana 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 en ellos, Ana Bertina Gana de pipi a Malambo El poquito que le queda Bueno, ya Bueno, niña, entonces ¿Qué pasó? Pues sí, nene Gracias Ya, ya, ya Ya Que si es real Es real Apoio, voy a estar hablando Ana Bertina, hable Ana Bertina, hable Para que vean Bueno, ya Que cuando Ana Bertina no está Yo doy la publicidad Sí O el patocino Ya tengo mal La mejor de ventana del mundo Para que le paguen su platilla Claro, claro Pero es ella Ella y yo Mira, mira En el WhatsApp Un tipo pregunta Si Ana Bertina es real A ver, ponlo para ver Buenos días Confírenme Si Ana Bertina es un personaje Es un personaje de José Lo O si es una persona como tal Por favor Sáquenme Mira, un cura se estaba haciendo la paja ¿Cómo? Un cura ¿Quién? 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 Es real, es real Es real Es real Es real Es real Esa es Ana Bertina Haga de bola ¿Cómo? El cura se estaba haciendo la paja Cuando le llegó dijo Eso no es paja Esa es la realidad Bueno, ya le contestó al oyente Ese es Ana Bertina Bueno, ya Ese es Ana Bertina Yo le hago la publicidad nada más Pero ese es Ana Bertina Ana Bertina No vayas a contar el chiste Saluda al señor Que no cree que eres tú A un oyente A un oyente Saluda Aquí estoy Aquí estoy Hay un señor que dice Que tú no estás aquí Dile que sí Yo estoy aquí Un señor dice Que usted no está aquí Que tú no existes El señor dice Que usted no existe Que es un personaje mío Ajá Dígale al señor Que sea serio Mira señor Sí Sea un poco más serio Mira Ahora vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer un ejercicio Que nunca hemos hecho Ana Bertina Es Ana Bertina Sí, señor Vamos a hacer un ejercicio Va a hablar a Ana Bertina Usted le va a decir al señor Otra vez le va a decir Sea más serio Sea más serio señor Yo soy Ana Bertina De imparato Ajá Usted le va a decir Y entonces Yo voy a ser El personaje de Ana Bertina Cuando tú no estás Yo hago el personaje tuyo Para que te puedan dar La platica completa Y no te mochen nada Ajá Bueno, el ejercicio A ver Ana Bertina Vale Dile al señor Que sea más serio A ver, dile, dile Dígale que sea más serio Dile Ana Bertina de imparato Ajá Yo soy Ana Bertina Jocero es Jocero Y Ana Bertina es Ana Bertina Hombre, ahí está Listo Ya Listo Ajá Ya señor Sea más serio Yo soy Ana Bertina de imparato Y Jocero es Jocero No jodas Ya, 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 ya Bueno ya Ya, ya, ya Bueno Chiqui Entonces niña El patrocinio de Tendoglar La mejor ventana del mundo Habla la duda De la experiencia Bueno, ya Chiqui Y el cura que se estaba haciendo Bueno, ya, 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 ya Sufren mucho con el calor Demasiado, nene Demasiado, nene Allá en el bosque vieron al diablo comprando un boli Verdad El diablo atragó a un muchacho Y vive siempre Muchísima, arrosada Los calores que están haciendo Esta temperatura Horrible Este calor como que cree que uno tiene piscina O cree que las micheladas las regalan Oye, nene, yo tengo una sobrina Yo tengo una sobrina Oda, que tiene una piojera No, puede ser Ay, nene, eso es desesperante Pobrecita Se da uña, nene Es más, los piojos le hacen el manicure Aprovecha Ella se rasca y los piojos le hacen el manicure Pobrecita, niño A veces uno la ve que se rasca Y la mano se la levanta Los piojos le quitan la mano En la noche, nene, los piojos le sacan la almohada Se la perratean Pobrecita, nene Da un pesar Pero es que ese pelo que ella tiene Marica, 888 Ajá Ese pelo Cucu Cucu Apretado Cucu Apretado Ay, no entra nada Mira, este Nada, no hay nada ahí que sirva Imagínate que los piojos Hay varios piojos que se han ahorcado Verdad Con ese pelo Sí Y el pelo malo Hay piojos que se han ahorcado con ese pelo Y entonces, ¿qué han hecho los mismos piojos? Los piojos le hicieron trenza ¿Ah, sí? Sí, para abrirle camino y poder picarla Sí, sí, sí Hay pico y placa Para ciertos piojos No, no, no Pobrecita, pobrecita Y eso se ha echado No le ha servido No le ha servido Ni el champiojo Ni el asuntor Ni la creolina Ni la varechina Ni el vinagre blanco Ni gasolina Nada CPM con acerrín Nada CPM con acerrín Nada, no le ha servido nada Me está picando la cabeza Y sí, nene Eso se compa Eso tiene una cosa Pobrecita Pero el piojo nada más allá Ah, no Bueno, nene Ya Me imagino Ajá Ay, no, imagínate Si allá son cucú ¿Cómo será? Si arriba son cucú ¿Cómo será? Entonces Ya, ya, ya Y yo viéndole En ese desespero ¿Por qué no le echan Una botella de alcohol? Sí Y digo La verdad Que estás loco ¿Cómo vas a decir Que me ha hecho Una botella de alcohol? Ajá Si bueno y sano No me dejan dormir Borracho Me van a volver Bueno, llega Tavo Tavo Bueno, Tavo Oye, Jorge Oye, Tavo Tú estás manejando Varias campañas Me dicen De estos bandidos Poco Tú estás manejando Negocios Ahí ¿La barba? Sí, ¿verdad? Eche marica Tú tienes que estar En la película También Sí Aguatero ¿Sabes lo que hayan anulado? Ah Trece mil novecientas cincuenta y cuatro Cédulas Ah, en Soledad Sí En Soledad Para que veas tú Soledad siempre primero Toda que Soledad Pon el ejemplo Pobre Soledad Oye, y seis mil seiscientas cincuenta Cédulas de muertos inscritas Iban a votar Iban a votar Estaban listos para votar los muertos Jorge, pero ¿cuál es el misterio? Ajá ¿Cuál es el misterio? Esa mierda ha sido siempre ¿Cómo así? Eso ha sido siempre, Jorge Ah, sí, siempre ha sido así Siempre, Jorge Es verdad Es verdad Mi abuelo murió hace treinta y dos años ¿Y? ¿Y ha votado? Todavía está votando Está votando, ¿verdad? Todavía está votando, Jorge No puede ser, hombre Entonces ¿Cómo se llama tu abuelo? No, no, no Déjame buscarlo aquí en la página de la registraduría ¿Cómo se llama tu abuelo? Elbigo Migue ¿Cómo se llama? Migue Migue A ver, vamos a buscarlo aquí Hombre, está vivo Dice que está vivo aquí Claro, pues es para que veas tú Está vivo Treinta y dos años, Jorge Que murió No, no Ha votado Nosotros asustados Ha votado en todas las elecciones Nosotros asustados Fuimos a buscar los restos, marica Y yo, le eche, ahí es tan guardo Ahí están los restos ¿A qué hora se sale, marica? O sea, ya le queda el huesito de una pierna Y dos dientes Y nada más Oye, gente A los políticos son los que Yo los admiro Ah, sí, sí Yo los admiro, marica Tremenda Óyeme ¿Sabes otra cosa? ¿Sabes otra cosa? Hay un poco de políticos Ajá Que han aprovechado toda la técnica La tecnología El diseño ¿Qué tiene que ver el éxito? No, 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 no El Photoshop Ajá Ah, sí, marica Oye, ¿verdad, en huevo? Sí, oye Tú los viejos arrugados, maluco Joder, la nariz como Hopo Gorilla Y ahí sale la nariz respingada Oye, ¿sí a serio, marica? Hombre, sí O sea, entonces Tú terminas extrañado el día que lo ves Yo no voté por ustedes Oye, unas viejas con troncos de cuerpo Cuando viene, ves culo de pellejo Oye, ¿sí a qué? Unas Hopo de barriga Y ahí se ven Hopones en la foto Y viene a ver ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! No hay ni donde poner la injeción Tiene más Hopo Una pijama mojada así colgada Ay, yo, hombre ¿Y dónde le salió Hopo a la diputada? Oye, pero si la senadora no tenía Si la senadora tenía troncos de Hopo Y entonces Le pide a la quiseja Cevillo seco Y Esa es publicidad engañosa Porque uno a veces vota Uno a veces vota Porque Dios Sí, sí, claro Y cuando viene a ver ¡Ay, niña! ¡Qué decepción, mano! ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! Esa te diga como dos huevos pero fritos ¡Ay, niña! Como dos huevos pero fritos Y estirar ¡Ay, niña! Estirar y la lengua afuera O sea, la estiraron tanto Que la lengua la quedó afuera Y todavía una señora de esas No, hombre, no, hombre Que tiene que estar en absoluto reposo No hay derecho, mano Después de esas operaciones No, hasta no juego Ah, bueno, ya Oye, que Bueno, Tavo, aterriza, aterriza A ver Qué tristeza La policía engañó Sí, sí Estoy de acuerdo contigo Yo también estoy de acuerdo Ahorita la marica, la chiqui Ajá La marica, la chiqui Dijo ahorita que ¿Qué? Que ¿Por qué los políticos prometen Y después no cumplen? Es San Pablo preso Ajá, sí Pero bueno Como santo lo que hace Es premiarlo Subiéndole el sueldo Ajá Y Y Y Ellos hacen lo que le da la gana Con uno Pero eso yo Cien barras que me den por el voto Y digo Cien A mí que me den cien San marica Y voto por otro Para que ya Por la cara Eso es lo que hay que hacer Ah, no Eso es lo que hay que hacer Recíbale a ese bandido de mierda La plata Y Vote por otro Vote Por el que usted quiera Por el que usted quiera Vote Pero vaya a votar por otro bandido O sea Le quito la plata al uno Para ponerse el otro Por eso Mierda Bueno, ajá Oye Oye En las fotos siempre salen riendo Ah, sí Todo está felito Oye De vaina no salen Con el dedo medio levantado Y los otros dos recogidos Va a ser Marica Sí, sí, sí Y te prometen Joda Mi hermano Gustavo Yo le digo Ni primo Oye Jorge Ah, dime Oye Ayer Ayer hice una prueba En Tavo Bar Ajá Ayer en Tavo Bar Tavo Bar Tavo Bar Raro Raro Tavo Bar Tavo Bar Allá en el En el José Luis de Colombia Restaurante Bar Tavo Bar Oye Jorge Me tomé Me tomé Cinco tragos de whisky Jorge Hice una prueba Me tomé Cinco tragos de whisky Cinco Seguido Pero seguido Jorge Seco Seco Lo sirvieron los cinco Y Chaca 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 Cinco Y ahora sírvame cuatro Bar Bar De vaina no salió Con una capa Cinco tragos De whisky Chaca Me metí los cuatro Chaca Chaca Ahora Ahora dame tres Ajá Ahí mismo Se va sirviendo Y tragando Tra 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 Ahora dame dos Tra Tra Ahora dame uno Chayo Que raro Entre menos tomaba Más me emborrachaba Oye Un amigo Con tronco de pega Un amigo Con jopo de pega Agarra un vaso Aguardiente Cococho Pura nieve Lo levanta Y dice que Arriba Abajo Al centro Y pa dentro Ejijo de la suave Que estamos en el velorio Tu mamá Bueno llega don Eugenio Don Eugenio Baena Buenos días Mierda 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 Complicada Totalmente Totalmente Complicada Totalmente Complicada John Jepiwe De cumpleaños El domingo Cáñate Mario La chiqui Mierda Mierda Llegó Cáñate Mierda Era novio Todavía Era novio 10 años Jorge Y ella Todos los años Le exigía Un anillo de compromiso Todos los años Todos los años Todos los años Le exigía un anillo de compromiso Johnny Palma Un abrazo Mi hermano Todos los años Le exigía un anillo de compromiso Hasta que llegue Y dijo Huevándole Y le dijo Venga acá Débora ¿Cuándo te vas a casar conmigo? Y ella le dijo Eso fue Después de julio Después de julio Yo mierda 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 Si la misma mierda Me dijiste El año pasado Se pasó julio Este año también Se pasó julio Y nada que te casen No, no, no Momentico Yo te dije Después de julio Pero no en mes Julio El sobrino mío Que tiene tres años Y la hueva le dice Débora Tú me dijiste Tú me dijiste Que cuando me veías Sí Sentían maripositas En el estómago ¿Por qué me engañaste? Y yo creía Que eran las mariposas Del amor Pero el médico Me dijo Que eran astristas Y amebas Jorge Y la Débora En una fiesta De disfraces Esa Débora Una fiesta de disfraces La Débora Débora Vergara Si huevando Esperaba a Débora Porque ya él había llegado Jorge Ella se demoró Resulta que eso fue En el centro de convenciones En Cartagena Había una fiesta de disfraces De la empresa De huevando Y ha llegado Débora Se echó vinilo En todo el cuerpo Vinilo blanco Ah sí Vinilo blanco En todo el cuerpo Ah que parecía Que un fantasma Con un aerógrafo Eso Ajá Se pintó de blanco Jorge Y llegó en cuera Jorge Ajá En cuera Y pedía con el Estuvo a pintar de blanco Y llegó en cuera Jorge En cuera Y el huevando La estaba esperando En la puerta Ajá Y el huevando Enseguida Huevando Oye ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú vas a venir en cuera? No estoy en cuera Ajá Ahí eres de pintura Precisamente Estoy disfrazado de muela ¿De qué? De muela ¿Mierda? Llevo el portero ¿Cómo así que de muela? Justifíquelo Y ella levantó la pata Y dije Mira la cara Bueno llega Coccolio Coccolio ¿Cómo estás niño? Bien 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 Pome la lancha Pome la lancha Pome la lancha ¡Se va la lancha! ¡Se va! ¡Se va! Coccolio Coccolio Oye Te va a tocar Te va a tocar auxiliar A varios amigos Este año Ajá Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí Sí Oye Que sea el que sea Que pasó Pasó Sí El que pasó Eso ya no depende de ti Bueno Aquí varios amigos Se quejaron Las elecciones pasadas Las otras elecciones Sí Unos señores se quejaron Porque venían peleando Porque venían peleando Por todo el río Venían peleando solos Oyeron A mí no me estás tragando Río Magdalena Llamaron aquí Yo voté por Alex Sí 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 Estaba Alex En la palestra Ajá Sí 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 Oye 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 Tengo una inquietud A ver ¿Cuál es la inquietud? Algo me hace pensar Que las mujeres De muchos De muchos Senadores No lo dejan dormir en casa A ver A ver Yo digo que los senadores Tienen problemas Intrafamiliares Ah pero ¿Los senadores O los celadores? Cena Ah Los senadores Senadores Tienen problemas Los celadores No los que cuidan Sino los senadores Ya 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 Ellos tampoco cuidan Estos son Celadores son los que cuidan Y senadores son los que cuidan Los que menos cuidan El presupuesto Los que cuidan el presupuesto Para ellos Los cuidan y se los reparten Sí sí Ajá Ellos los cuidan Y se los reparten Ajá Y un bandido Que no es Ya 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 Santo Ya relaja Que no es ningún santo Ajá Que los liga más Bueno ya 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 Bueno Entonces yo digo que esos muchachos Deben tener problemas Intrafamiliares en su casa Pero ¿Por qué dice eso? Claro que las Las esposas no los dejan dormir allá Ajá Porque apenas llegan a las sesiones Estas ronca y peados Ah Sí 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 Qué belleza Ah pero aquí está el senador Senador ¿Cómo le va senador? No se meta conmigo Senador ¿Cómo le va a ser? Oye 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 El pelado El pelado llega El pelado llega A solicitar Un empleo En un restaurante italiano Ajá Un muchacho Pelado ya en esa llevadera Entonces hay pelado así Pelado así buscando trabajo En esa llevadera Pelado que dice No estoy aburrido Estoy aquí en la casa Del billar para acá Hay muchas drogas En la calle Mucho vicio Oye No quiero caer en la tentación Sí Es bueno Es bueno Pero el pelado llegó al restaurante Al restaurante y decía Se necesita empleo Necesita empleado Entonces el pelado Y empleado Entonces ya lo atendieron Siga adelante Siga adelante Se le dice Nivel de italiano Ah muchacho Nivel de italiano Altini Ah carajo Altini Nivel de italiano Altini Ajá Se lo quedaron mirando así ¿Cómo la vaina? Altini ¿Cómo es el nivel de italiano? Altini Altini Usted no sabe nada de italiano ¿verdad? Y se me dice Es Altini Le dice Fuera de aquí Adiosini Malparini Oye 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 Está preguntando un señor aquí Que cómo va Llobao Que cómo va Llobao Vamos bien Ajá ¿Cómo va Llobao? Vamos bien Tú habrás claro Lloba Cada vez Cada vez subiendo en las encuestas Ajá Peleando con los bandidos Sí Ajá No acepto corruptos Mucho bandido Mucha rata Yo soy un hombre que hablo claro Sí, sí, sí Me atacan Ajá Me dijeron canoso Pero se joden Ajá Ahora todos en mi gabinete Todo mi grupo de trabajo Todos los colaboradores Tienen peluca blanca ¿Verdad? Me jodieron Ajá Oye, oye, oye Dime, dime, dime Oye, don Hague Esto es realidad Ah, esto es realidad Es verdad Ajá Es verdad Señora Ana Bertina Usted lo tomaba Ana Bertina ¿Tú de vez en cuando Ana Bertina ¿Tú de vez en cuando Te tomabas tus traguitos? No, no había Que si te tomabas tus traguitos De vez en cuando De vez en cuando Te tomas tus traguitos Me lo tomaba Me lo tomaba ¿Te lo tomaba? ¿Y qué era lo que más Tomabas tú? Ah ¿Qué era lo que más tomaba? Lo que se presentara Lo que se presentara Pero Hasta el agua del florero Oye Cerveza, whisky o ron Todo ¿Todo? Todo lo que se presentara En la fiesta O sea, lo que hubiese Eso para Claro De una Porque yo también fui joven ¿Y tú fumabas? No ¿No fumaba? No fumaba ¿Nada? ¿Nada? Nada, nada Ni marihuana Ni nada Oye Yo hago la pregunta Porque mujer borracha No controla la cucaracha Ah Sí, sí A veces Mujer borracha Mujer borracha No controla la cucaracha Entonces Entonces Oído Si su mujer Quiere ir a tomar Deje Ajá Si se emborracha Y lo llama Esa mujer es suya Ajá Pero si apaga el celular Nunca lo fue ¡Gracias!